Pirate Suiting Fandad Fandoblaje caliente Hola y bienvenidos a este reporte de Dota 2 Estamos en una etapa que muchos llaman la fase de líneas Los héroes tratan de conseguir last hit, denegadas, levels Del hoyo yo retorno Y con un nuevo estilo Hora de una larga caminata de la vergüenza Porque me hicieron la First Blood y no tengo oro suficiente Una muerte aquí o un kill allá puede hacer mucha diferencia en el flujo del juego Dama Cristalina, acosa al enemigo Le mando farmear adecuadamente Veloz como los lobos de Ice Rack No sentí nada Tal vez un enfoque psicológico sea necesario en esta ocasión Inversal, mira, un árbol Oh, en serio, ¿un árbol? Wow, realmente es muy divertido Esa nunca la había escuchado Oh no, un árbol, qué miedo ¿Contento? Hey, chico terror Dama Jello, tengo un plan Pularé este campo de Crips Al camino de nuestra ola de Crips Y así Teamerson se verá forzado a avanzar hacia nuestra torre ¿Sabes? Cuando dices eso en voz alta suena muy ridículo Bien, creo que lo dice El buleo está hecho Cuando se acerque Teamerson usa Frostbite Frostbite Sí, Frostbite Esa cosa para que se quede quieto Algún día volveré al glaciar Corazón Azul Para dormir durante mil años ¿Qué? ¡Al ataque! Ahora eso da miedo ¡Ah! ¡Oh rayos, oh rayos, oh rayos, oh rayos, oh rayos, oh rayos ¡Eyectar! ¡MUS tuvimos! Y lo gracioso es que yo no dije nada en este episodio Pero si chicos, les recomiendo que vean el resto de nuestros doblajes y que se suscriban